Hola a toda la gente del canal, bienvenidos a un nuevo video. Como ven, ahora toca reseñar este manga que va a sacar Panini para este año, que es Resident Evil Marhawa Desire. Un manga que obviamente por el título sabemos que va basado en los juegos de Resident Evil, que ha desarrollado Capcom a lo largo de varios años hasta la actualidad. Y bueno, este manga prácticamente está situado, se podría decir, lo que viene siendo Resident Evil Revelation 2, y también está situado un poco antes de Resident Evil 6, así que prácticamente se considera como un manga canónico y pues una adquisición tal vez obligada para los fans que son de este videojuego. Personalmente yo no soy fan de esta serie, solamente tengo la oportunidad de jugar un par de juegos. Dicho esto, vamos a comenzar con la reseña. Como es costumbre, voy a poner la comparativa en las portadas de otras editoriales de todo el mundo para que veamos las diferencias entre la portada de Panini con la japonesa y cómo difiere con las demás de otros países. Vemos la diferencia del título en Japón, que se llama Biohazard. Prácticamente es el cambio más grande que se ve en las portadas, en especial porque el videojuego se llama así en Japón, pero acá a este lado del mundo se cambió el nombre para que sea Resident Evil, que será el cambio más significativo en cuanto a la portada y algunos acomodos diferentes de texto y de tipografía. Pero bueno, en general todas las portadas tienen variantes, y la propuesta que nos presenta Panini en lo personal me agrada bastante. Vamos a revisar el contenido exterior, que como vemos acá están brillando estas letras. Más que nada es porque está con un acabado metálico, si se puede ver, metálico es básicamente de color rojo. Y también está en una especie de relieve, cuando pasan el dedo pueden sentir que están las letras hundidas. Un acabado bastante bueno, y además el papel que se utiliza para los exteriores es un papel mate, así como ven no es plastificado. Pasamos al lomo, donde vemos el logo de Panini. Igualmente vemos el título, Resident Evil, Marjawa y Sire, con el número 1. Que también como en la portada, acá también tiene su metalizado, y también está como en relieve. Vemos la imagen en miniatura. Que a comparación de la portada, acá vemos la cabeza del zombie, y acá no. Solamente ninguna parte de ella. Y al final tenemos a los autores, que obviamente el concepto original es de Capcom, y está dibujado por Naoki Serizawa. Pasamos a la parte de atrás, que solamente viene lo que viene siendo la sinopsis del tomo. Los personajes que participan en este manga. Y acá arriba la restricción de edad, que es para mayores de 18 años, a un precio de 89 pesos mexicanos. Así que prácticamente el precio yo considero que lo justifica muy bien por los acabados exteriores. Y ya veremos cómo está por el interior. La portada y la contraportada son bastante gruesas, prácticamente es como si fueran echadas de cartón. Tiene un grosor mayor que cualquier otro manga que publique Panini. Y también están a color los interiores, en un tono de rojo. Pasamos con las páginas, y acá vemos que está a color. No como nos publica Camité, o como se publicó Sailor Moon, con hojas clasificadas o de papel cuché. Aquí solamente son hojas normales. Que incluso algunas editoriales de Estados Unidos, más que nada, utilizan este tipo de papel, o estos métodos para, imagino, ahorrar un poco en cuanto a materiales. Vemos incluso que las tintas son bastante buenas, muy nítidas, y no se ve palidez en ningún momento. Y pasamos al índice, que tiene acá los contenidos, con un prólogo que acabamos de ver, y del capítulo 1 al capítulo 6, y un episodio especial. Si pueden apreciar el tipo de hoja, es bastante diferente a como las ha manejado Panini. Aquí tiene un tono no tan blanco, sino un poco más grisáceo, acercándose casi al tono blanco. Y dejaron de utilizar las páginas amarillentas que utilizan en sus otros tomos. Por ejemplo, acá podemos ver un tomo de Ayama Hero, con el de Resident Evil. El color bastante diferente en este tomo de Resident Evil, a comparación de Ayama Hero. Así que la calidad aumentó en ese factor. Incluso las hojas son más gruesas, incluso muchísimo más que los demás mangas que maneja la editorial. Los entintados y entramados se notan bastante bien en cuanto a la calidad de impresión. Los negros se notan bastante sólidos. Y los entramados también se alcanzan a ver muy bien con sus degradados y sus respectivos colores grises. En cuanto a la traducción, es decir que me gustó bastante, se entiende muy bien. Y también al ser una persona no muy conocida entre el universo de Resident Evil, puede entender muy bien el contexto que se manejaba durante este tomo. Ya que también no vi ningún error de ortografía, y se puede leer muy fluidamente este tomo, así que en eso no hay ningún problema. Sobre el empastado, es un poco más rígido que cualquier otro tomo. Aquí vemos cómo se hace. Si lo dejamos así abierto, se cierra solo. Y bueno, prácticamente eso es por el tipo de hoja que se utilizó, que es muchísimo más gruesa, y el empastado tuvo que estar un poco más justo para que las hojas pudieran estar mejor colocadas. También lo veo como un pequeño inconveniente, que a la larga puede que a algunas personas les parezca un poco cansado leer un tomo, ya que tienen que forzarlo un poco para abrirlo. No mucho, pero hay que tener que aplicar un poco de fuerza para poder leerlo muy bien, inclusive los globos que están más adentro. También otro factor que vi es que al momento de leer un capítulo, el tomo se abre por sí solo, pero no es nada que no se arregle al momento de ponerlo sobre la estantería nuevamente. Al final de los capítulos vemos acá lo que les digo, que es el capítulo especial. Vemos los agradecimientos especiales, y la advertencia que estamos leyendo el manga al revés, pero aquí no se tiene el típico diagrama que se utiliza en algunos otros mangas de Panini. En cuanto a tamaño, es mayor que otro Tanko Boom, ya que es un V6, este manga de Resident Evil. Aquí vemos la comparativa en cuanto a tamaños. En general, ¿qué les puedo decir sobre este manga de Resident Evil, marca White Sire? Una calidad bastante buena, a diferencia de lo que fue Sailor Moon. Esto lo digo más que nada por el precio, porque como les dije, cuesta 89 pesos mexicanos, y es prácticamente el mismo precio que maneja Sailor Moon. Y Sailor Moon nos presenta el contenido de que son páginas a color, incluso aquí hay más páginas a color que Sailor Moon. Y el precio, siento que ahora sí lo vale, no a comparación de Sailor Moon, que los 89 pesos estaban como muy dudosos a comparación de la calidad. Pero aquí con este manga de Resident Evil, se compensa muy bien el precio de 89 pesos, y realmente es un gusto pagar ese precio por un manga que nos presenten así, con esta calidad. No sé si decirles que todo lo que ha hecho Panini hasta ahora ha sido como una especie de experimentos, viendo qué tal está el mercado, para después llegar con este manga, y presentarnos una calidad superior a comparación de las anteriores que he publicado. Ojalá que en un futuro Panini nos muestre más mangas con esta calidad, ya que como los hemos visto, algunos han mantenido una calidad ciertamente estándar en comparación de uno con el otro. Pero bueno, Resident Evil fue la excepción, una calidad bastante diferente a los demás, una edición bastante buena que al menos yo recomiendo comprar. Si no es fan de Resident Evil, igualmente si quieres incursionar un poco, o estás algo curioso de saber lo que es este manga, recomiendo comprarlo, tanto por la historia como por la calidad, incluso los dibujos, si se vio también en el video, son increíblemente buenos. Así que, un producto que al menos yo siento que vale la pena, en cuanto a calidad y contenido. Bueno, será prácticamente todo, espero que les haya gustado la reseña. En la descripción del video les dejo mi página de Facebook, y también el grupo de Facebook por si se quieren unir. Y nos estaremos viendo en la próxima reseña, o en un video de compras. Ya saben, yo soy Mashiro, y nos vemos.